Intel presenta FakeCatcher, el simulador de EA Sports predice al campeón del mundial y Nike lanza plataforma para prendas virtuales. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 16 de noviembre de 2022. Este martes, Apple anunció que la función de llamadas de emergencia vía satélite ya está disponible para los usuarios de iPhone 14 con iOS 16.1 en los Estados Unidos y Canadá y llegará a Francia, Alemania, Irlanda y Reino Unido en diciembre. Con Emergency SOS podrás conectarte a un satélite cuando estés fuera del alcance de redes celulares o de Wi-Fi y permitirá enviar mensajes de texto o hablar con un especialista en emergencias capacitado por Apple para poder contactar a los servicios de emergencia locales. El servicio será gratuito durante dos años antes de que Apple planee cobrar una tarifa cuyo precio no ha sido anunciado todavía. Para el próximo mundial de Qatar, EA Sports hizo una simulación del torneo previo a la incorporación del modo de juego de la Copa Mundial de la FIFA 2022 que llegará a FIFA 23 para coincidir con el torneo deportivo. En su simulación, usando su tecnología Hyper Motion 2, simuló 65 partidos y la final será jugada por Argentina y Brasil, ganando el primero por un gol en la final. Hyper Motion 2 usa algoritmos de aprendizaje automático para el procesamiento y predicción de movimientos, facilitando el trabajo de los desarrolladores ya que no es necesario crear todas las animaciones. Su implementación también ayuda a crear una sensación de mayor realismo entre las interacciones de los jugadores con la pelota y con el suelo, ya que los movimientos se muestran más cercanos a la realidad. EA Sports ha hecho simulaciones de mundiales desde el 2010 y ha predicho correctamente a España, Alemania y Francia como los campeones de los torneos anteriores. EA Sports ha hecho predicciones similares para el Super Bowl con sus juegos de Madden, donde honestamente no ha sido tan exitoso. La última beta de WhatsApp presentó un modo complementario con el cual puedes vincular otro teléfono inteligente o una tableta Android a una cuenta principal de WhatsApp, pudiendo conectar hasta cuatro equipos. Todos los mensajes y llamadas permanecen respaldados por encriptación de extremo a extremo en cualquier dispositivo vinculado. Algunas características que actualmente no están activas en versión beta son la capacidad de ver ubicaciones en vivo o administrar listas de transmisión o el envío de stickers. Nike está lanzando su plataforma web 3.Zwoosh, con la cual permite a los usuarios compra, venta e intercambio de zapatos y ropa virtual. Podrás crear tu cuenta para .Zwoosh a partir del 18 de noviembre y la primera colección digital se lanzará en enero de 2023. Nike dice que permitirá a los creadores participar en un desafío comunitario para ganar la oportunidad y co-crear un producto virtual con Nike, así como ganar regalías con sus ventas. El anuncio de punto Swoosh viene un año después de que Nike comprará la empresa de NFTs Web 3, RTFKT, la cual creaba tenis para usarse en el metaverso. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Intel presentó su sistema FakeCatcher con el cual busca identificar videos falsos. Este utiliza herramientas en hardware y en software de la compañía y está disponible para ejecución a través de una interfase con plataforma web que se conecta a sus servidores. Primero, detecta el rostro y puntos de referencia con OpenBino. Las imágenes se procesan en tiempo real con OpenCD. La inferencia se procesa con el hardware de Deep Learning Boost, y el análisis se agiliza con procesadores Xeon ABX 512 y ABX2. En las pruebas, Intel FakeCatcher ha logrado identificar y autentificar videos con un 96% de confiabilidad. Entre sus herramientas de detección, puede evaluar el flujo de sangre a través del cambio de color en las venas visibles cuando pasa el líquido. Con esta información, se crean mapas espaciotemporales, con lo cual se puede detectar si el rostro corresponde al resto del cuerpo en un video. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcasts o un like en YouTube que no te cuesta nada. Intel presentó este lunes su FakeCatcher, una implementación que usa distintas herramientas desarrolladas por la compañía, la cual promete gran certeza en la detección de videos que contengan deepfakes. Los deepfakes han sido utilizados con distintos niveles de éxito en películas, en terrenos del entretenimiento. Los más exitosos son en videos de TikTok, donde tenemos hasta a una persona que hace imitación de Tom Cruise. Pero, por ejemplo, en el cine o en las series de televisión, pues como que todavía no estamos en esos puntos. Aunque muchos sigan diciendo que, ay, no, 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 a mí me convenció. Miren, esta película, el joven Skywalker se ve igualito. Cuando en realidad no pueden ni tener tanto rango de movimiento, porque todavía está muy limitada esta tecnología. Y honestamente, uno puede nada más viéndolo, o sea, ni siquiera tienes que ponerte a analizarlo. Puedes detectar que hay algo que no está machando, ya sea con el lenguaje del cuerpo, o precisamente con la manera en la cual está integrado, ya que se tienen que hacer distintos trabajos que van desde la animación, composición, obviamente todo el entrenamiento de la inteligencia artificial para crearte las secuencias de video con videos que tú ya tengas registrados que se van a estar utilizando. Pero bueno, los fanáticos de esto dicen, hombre, esto es el futuro y ya se puede ver en todos lados, ¿no? El anuncio que es Intel suena bastante interesante. A pesar de que, honestamente, y es curioso porque en este episodio tuvimos dos notas que parecen más comunicados de prensa, y no, AY Sports no me paga nada y tampoco Intel me está pagando nada, pero son notas que se me suenan interesantes. El anuncio de Intel, como mencionaba, suena interesante, a pesar de que es un comercialote para promocionar todas sus tecnologías porque es lo que se utilizó para esta implementación. El diseño de Fake Catcher viene de la mano de dos personas muy importantes. Es Demir y HumorSifty. Este último ha estado trabajando muchísimo con el manejo de modelados en 3D en la Universidad Estatal de Nueva York, en Binghampton. Entonces, se conjunta el trabajo de ellos. Se utiliza todo el hardware, en este caso, y sistemas desarrollados por Intel. Ahí tenemos también, bueno, herramientas de Deep Learning que están por allá. Y se usan algoritmos de detección de modelos de rostros. Ahí es donde entra el trabajo de HumorSifty, que les recomiendo que lo chequen. Es muy interesante lo que él ha hecho, ¿no? Y también tenemos bloques de imágenes computacionales que son optimizados por una librería multicanal. Y también tenemos un kit de herramientas de procesamiento de imágenes en tiempo real que está haciendo los comparativos. Dicho de una manera muy simple, tenemos a alguien que tiene y hace detección de modelos de rostro. Tenemos un acceso a una librería de gran capacidad. Y tenemos una gran capacidad de procesamiento de imágenes en tiempo real. Se juntan estas tres cosas y le metes, obviamente, optimizadores por aquí, optimizadores por allá. Porque el gran logro, o lo que se está presumiendo aquí, es que esto se hace en tiempo real. Vemos que los sistemas de aprendizaje profundo van a ver el video y van a alisar la información bruta y buscarían señales de falsificación de información. Esto es lo que hacen otros sistemas. Este no es un sistema de aprendizaje profundo o de Deep Learning. Y estos van a detectar cuestiones como repetición de pixeles. Por ejemplo, supongamos que mi rostro le vamos a poner el de Tom Cruise, porque ahorita lo mencionamos. Y vamos a ver cómo de repente la iluminación de mi piel, los que me están viendo en video lo van a entender mejor, pero en audio se capta. La piel, por ejemplo, de mis brazos o de mis manos no matcha con el color del cuello o con el color del rostro. Yo, naturalmente, el color de mi rostro es más rojo que el de mis manos, por hacer una comparación. Sin embargo, gracias al manejo de pixeles de composición, el tamaño de la fisionomía, esto es lo que va a estar haciendo este tipo de sistemas, que son los de aprendizaje profundo. Y esto es muy similar a lo que hace una persona. Yo he trabajado en la industria de la producción audiovisual. Y son algunos de los parámetros que tú checas precisamente para revisar si la imagen corresponde o no. Y hay una sobreimposición. Ahora bien, el sistema de fake catcher usa también mucho análisis y procesamiento de datos, pero buscando otro tipo de sets de información. Y es interesante porque se hablan de que los bloques de imágenes computacionales se optimizan por las librerías que ya mencionaba. Y en este caso empieza a detectar el flujo sanguíneo. Por ejemplo, en las venas que son visibles, vamos a ver cómo está pasando por las pulsaciones. Por ejemplo, si yo me emociono, obviamente la sangre y mi flujo sanguíneo se va a elevar y esto se tendría que ver reflejado en las venas que se están viendo tal vez dentro de otras partes de mi cuerpo y también con el rostro. Esto es muy interesante porque es otra dinámica para tratar de llegar a un mismo punto. Ahora bien, tenemos aquí otros aspectos que son interesantes para analizar. De entrada, pues bueno, la diseminación de los videos con deepfakes no se da con materiales que sean perfectamente cuidados con calidad de video 4K en el cual vas a tener mucha resolución y vas a analizar esa información. Usualmente son con videos o videollamadas y que estás tratando de falsear, donde le metes ruidito, pixeles, etcétera. O también con videos grabados desde el celular, donde nuevamente la resolución no es la misma. Hay otros factores que pueden impedir que se haga un correcto análisis de esta información, como la iluminación, por ejemplo, tendría que estar mi piel bien iluminada e iluminada. Y aparte recordemos una cuestión, por ejemplo, yo soy hombre blanco privilegiado y esta tecnología se ha probado con este tipo de perfil. ¿Qué pasa si pasamos con alguien que tenga el color de piel más moreno y yo, por ejemplo, alguien que tenga algún padecimiento, una enfermedad? Pues son factores que van a estar ahí presentes y que podrían impedir una detección adecuada precisamente sobre el manejo, en este caso de las pulsaciones del flujo sanguíneo, que es el principal instrumento con el cual se está buscando encontrar este tipo de solución. Me llama la atención, dicen que hay un 96% de rango de acierto con esta herramienta. Me interesaría ver más pruebas fuera de lo que estuvo haciendo Intel, pero vamos a ver qué es lo que pasa, porque también a pesar de que tengamos una herramienta, la implementación es lo más importante. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso de los medios noticiosos, si quieres clics, usualmente algo que sea falso te va a generar más clics o cosas que hayas hecho para el cotorreo. Un deepfake que tú estás diciendo que es un deepfake, pero que tiene alguna cuestión divertida. Sin embargo, agencias noticiosas podrían encontrar con esto otra herramienta. Vamos a ver cuánto cuesta y qué tan complicado es la implementación. Me imagino agencias, no sé, como Reuters o como IP, incluso Get Images, porque ellos venden más imágenes de producción periodística. Precisamente cómo se están utilizando y cómo ellos te podrían ofrecer esa garantía. Obviamente saldría más caro para garantizarte que los videos, en este caso o las imágenes, fueron revisadas, son completamente legítimas y no pudieron haber sido falseadas por un deepfake. Pero vamos a ver cómo avanza esto, ya que tenemos muchos factores que están en juego. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com, en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre otras implementaciones de deepfakes, revisa nuestro episodio 218, en donde hablamos sobre la renta del uso de imagen de Bruce Willis para usarse con este tipo de tecnología. Esto es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. ¡Deseo que tengas un magnífico martes!